Uga, chaca, uga, 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 chaca, uga, uga Somos los pisaquesos del sabor Una noche de verano En la tierra del dólar fue Lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor Alcapón De la ciudad se adueñó A su pandilla llamó Con las fuerzas del señor Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que guerra mando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que guerra mando Dios Que se guerra todo el mundo Dios Yo la vi Muchísimas gracias a toda la gente que sigue apoyando La música y el estilo de tus amigos de siempre Los pisaquesos del sabor Y el sonar en las calles fue En el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que guerra mando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que guerra mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Y yo la vi Ándale mi drag no llega Y que llores a Cocón Que llores a Cocón Junto con la noche en que murió Chicago ¡Suscríbete al canal!